Si, 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 si Yo solo aquí, acompaño con mi hermano Fabián Improvisando en el lugar, el Jaguar Salazar Sánchez Estílicos tácticos, de la rima, antipáticos Tags en el clan de los cyphers Amfibios artísticos, cuáticos, con cuática y con ritmo Creando ya el motivo, ribando el estribillo Dando siempre el brillo, para que la noche brille No se vaya jamás, pues yo no soy ningún crack Yo solo quiero ser tomado como tal Solo un mentor del rap 2000, llamado Hip Hop B-Bop, con el beat, con el box, con el sing, con el track, con el flow Y a todos los B-Boys, todos chicos rudos Nadie, ninguno tranquilo, cambiar todo, todo por sencillo Todos somos aquí como amigos Y yo y mi colega lengua, que a legua se pregunta pues Cómo nos sacamos ya la mugre Haciendo siempre como de costumbre y de cotidianidad Entregar cada día más que está por comenzar Yo, hazlo, solo hazlo, no pregúntese por qué Yo, hazlo, solo hazlo, no pregúntese por qué Yo, yo, dos más uno igual ruido Si haces ruido, sabes lo que yo digo, amigo Si gano money, no me hago el pony Si no salto lo boxed, pony Pony estilo rap del tiro 2001 Y los autos no vuelan, sigo, rimo Si no, bien, vuelan Infragante olor a mi casa Y a los falsos voy a la casa Cazador, amador, rimador, esculpidor Y escupidor en el microfec, oh no Perfect como en Street Fighter No golpeado, ni chocado Si hago ruido, dejo al mundo choqueado Yo, si te gusta el Hip Hop, hace ruido Si te gusta esta mierda, hace ruido Si te gusta lo que digo, hace ruido Yo, hazlo, solo hazlo, no pregúntese por qué Si te gusta el Hip Hop, hace ruido Si te gusta lo que digo, hace ruido Si te gusta el Hip Hop, hace ruido Yo, hazlo, solo hazlo, no pregúntese por qué Yo, hazlo, solo hazlo, no pregúntese por qué Juan Pincel Con mi ritmo y mi música, la letra Puedes ya sentir, tener confianza en mí Es satisfacción garantizada Hip Hop no paró, Rap Ninja Don't Stop El evento es un gran campo de concentración Un gran templo del tiempo en Dave Una vez más fuerte Puedo hacer Hardcore o Rock O Black Rock o Bebop So DJ MC, Rock Amoffing Toasting Está MC, sin graffiti, skills y flow Cuerpo y alma, tranquilidad y calma Tiro de gracia, te lo dice la cara El respeto, amigo, ahí en la calle Así que nos vemos uno de estos días Tiro de gracia, escuchando Skinny Boys en la esquina Si te gusta esta mierda, haz un ruido Si te gusta el Hip Hop, haz un ruido Si te gusta esta mierda, haz un ruido Yo, hazlo, solo hazlo, no pregúntese por qué Hazlo, solo hazlo, no pregúntese por qué Haz un ruido Haz un ruido Comienza un nuevo día Retorno de misericordia Y se abrirán todas las mierdas Por donde pase el hombre libre Y se abrirán todas las mierda, hazlo, no pregúntese por qué Tiro de gracia, 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 hazlo, no pregúntese por qué